Música 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 Owey ¿Qué es que vas a ti? ¿Qué es que vas a ti? El Papa ¿Cómo? Tu padre habló con el presidente Quien me mande el buen mal que hoy tiene la oportunidad de luchar. Perfecto. No te voy a desnudar. Yo sabía que mi padre y mi hijo iba a hacerme este gran favor. De verdad... Hay un ataque por medio. Estás en el pellejo de por medio. Así que tú debes demostrar por qué tienes que estar acá. Jefa, no se pronuncie de verdad. Te lo voy a demostrar. Con el dinero, yo soy el futuro de la promoción y de la lucha a nivel de salud. ¿Eso es fe? Confía en mí. ¡Caballero! Cuidado, roto. Tengo un súper poco aquí. El presidente tiene que informar que hoy se debe comunicar a todo nuestro respetable público. ¿Que lo cayó? El presidente tiene que ir a la reunión. ¿Para qué está aquí usted? Para el presidente. Bien. El día 8 de julio tenemos año cero. ¿8 de julio? ¡Año cero! Hay que informarlo hoy en... El reyador. Si el presidente lo quiere, que usted me lo olvide. Yo lo hago, no se preocupe. Si el presidente lo quiere... Eso no, váyase. Nada más que decir. Váyase. 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 Gracias por ver el video.